Así, abráçame mi amor, lo mismo que la hiera Así que aspira tu perfume, que el aire de unidad y viviré Vivo loca por ti en pleno juventud 交通船往著地中海方向,地中海方向 Así me sentirás a ti, unida cual la hierba Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz, el mundo rida Y en tanto pueda serlo yo A ti me llegaré y a ti consagraré Cuто es el que no te acompañó Vivo loca por ti en plena juventud Haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú Yo mi alma te entregaré Así me sentirás aquí Unida con la hiela Y así en cada aliento mío Contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz el mundo reirá Y en tanto pueda serlo yo A ti me ligaré Y a ti consagraré Mi vida Mi vida Y a ti consagraré 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 ¡Oh, qué consagraré! Y además de ser más contentos Y se amara Y además de ser más contentos Gracias por ver el video.